Entonces el programa fue un éxito, ya se cerró y pues bueno, se aplicó de manera justa, de manera equitativa en todo lo largo y ancho de Sinaloa. ¿Hubo una confusión de los pagos en el principio? ¿Hubo una confusión de los pagos en el principio? No, lo que pasa es que nosotros cambiamos la manera de pagar los empleos temporales para que fuesen estos más transparentes, para que fuesen estos de manera directa con el beneficiario. Y no se entregó cheques, se entregó un código y el pescador, hombre o mujer, iba al banco y ahí se le entregaba su apoyo. Entonces eso se hizo para cumplir con la normatividad en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Y obviamente hay una normatividad y nosotros trabajamos en base a esa normatividad y en esa coordinación con el banco. ¿Hay preocupación por parte de los armadores en cuanto a los apoyos para el diésel? Sí, es un tema que el propio gobernador está también gestionando ante Zagarpa, ante la Secretaría de Hacienda, para buscar sus hijos en el tema del diésel marino. Hay que recordar que hace unos meses cuando entró el nuevo secretario de Zagarpa, Balcazar Hinojosa, el gobernador, los armadores y los ribereños, que nosotros tuvimos una reunión y se consiguió un apoyo. Pero queremos que ese apoyo sea permanente y estamos en esa cuestión. ¿Cuántos recursos se hicieron para este próximo año? No tenemos un estimado porque ese es un tema que lo ve directamente Zagarpa. Lo que se ha hecho el compromiso por parte de todo el sector pesquero en la última reunión que presidió el gobernador Kirino Ordaz en la Ciudad de México como presidente de la Comisión de Pesca y Aguacultura de Alaco Lago es trabajar con el nuevo gobierno para que en el presupuesto de 2019 se aplique o se etiquete el manejo para el sector pesquero porque desde nuestro punto de vista ocupa más apoyos, es un sector que cada día es más productivo, es un sector muy competitivo, entonces yo creo que debe tener etiquetados mayores recursos y ese fue uno de los compromisos que se hicieron tanto por el gobernador de Campeche, por el gobernador de Baja California y obviamente por el gobernador Kirino Ordaz como presidente de la Comisión. ¿Qué opinión de que Mar de Cortés va a hacer en ese momento? Pues bueno, ese es un tema que nos tiene preocupados también a nosotros porque pensamos que le pega de manera muy dura a los pescadores, tanto ribereños como de altamar, pero bueno, son temas que todavía están en la mesa, yo le apuesto al diálogo, le apuesto a la conservación, le apuesto a que haya un buen entendimiento y un buen acuerdo. Yo tengo entendido que la Cámara Nacional de la Industria Pesquera tuvo una reunión con el que generará el nuevo secretario de Zagarpa y la nueva secretaria de Semarnat y nosotros le apostamos a que pueda haber un buen acuerdo en ese sentido. ¿Ustedes no tenían este tema? ¿Con quién? ¿Con quién, perdón? ¿Con el que se llama para titulares de Zagarpa y Zagarpa? Pues que le vaya bien a Sinaloa. Entonces, tenemos buenas expectativas y también estaremos esperando que se oficialice al nuevo condicionador con la pesca, obviamente para trabajar de manera coordinada, porque todos los gobiernos independientemente del partido que esté en el poder, pues quieren y queremos lo mismo, que a la gente le vaya mejor y en el caso particular que el sector pesquero cada día está más fuerte. Gracias. 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 Gracias.